de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde, la fórmula. Así es, bueno señores, hoy lunes ocho iniciaron muchos proyectos. Yo creía que hoy era nueve. No, todo el mundo, a través de la radio, bueno, Manolo Zuna hoy inició su proyecto, correcto, ¿lo pudieron escuchar? No, no pude. Yo con mi tormento de vehículo. Es que ni me acordaba que era hoy. Tampoco, y eso que Manolo Zuna hizo mucha promoción, de que iba a regalar un cambio de juguetes, y eso entonces, pero oficialmente, mañana tendríamos que escuchar a Manolo Zuna. Bueno, si alguien de nuestro público, nuestro grupo televidente, como los que nos escuchan a través de SuperQ, escucharon el programa de Manolo Zuna, que se llama Este Show Completo. Es como el show completo. Algo así que se llama. Que nos bajan ese fa por ahí. Es como una empanada, el show completo. Manolo Zuna, espérate. Nos puede hacer sus referencias, qué les pareció, y con gusto nosotros, verdad, le escuchamos. Ya escuché a alguien por aquí, cerca de mí. El show perfecto. Ah, el show perfecto, que eso para nada, no creo, Manolo, de verdad. El show perfecto, en los cuarentas principales. No, no, yo no le voy a quitar cosas, es el nombre, es el nombre que yo siento que no va muy con Manolo. Pero, nada, éxitos, la verdad, bienvenido. Ahora que se sabe, ¿cómo dice? Cuando la chiva coge fuego. Exactamente. Si el chicle es lo que mastica la chiva. Si el chicle es lo que mastica la chiva. Manolo, ahí está, tienes una gran oportunidad, conociéndote y sabiendo yo, el gran profesional que eres. Que eres. No tengo dudas de que vas a salir a flote, pero ahora que tú vas a ver por dónde que se amajara la chiva. Así es. Como es que dice, hay uno que así, que por lo tanto. Pero es así, es, pero es así, la chiva. Yo creo que es así. Mientras tanto, si una de las promociones que él tenía el día de ayer era que iba a regalar un camión de juguetes. Sí, aquí lo estoy mirando. Aquí en la estación radial. No hay programas que lo estoy regalando, linda. Así es. Hay problemas. Así es. Mientras tanto, hoy, muchachos, no sé, y quiero escuchar a Rosemary, quiero escuchar a Raylene, a todos aquí en el equipo. Hoy inicia la quinta temporada, porque así la he denominado como que contando. Todos los cambios que ha tenido Sin Filtro Radio Show, esta es la quinta temporada. Entonces, Robert Sánchez se queda, es el único que se ha quedado del equipo original de Sin Filtro. Y hoy entra un equipo de mujeres. Un equipo de mujeres en donde nunca nadie se imaginó que Sandra Berrocal estaría al lado de su contrincante, Caro Brito, a nivel de Amoríos. A mí no me extrañaría que al final, porque esto es como una película, como que al final resultara que ese bochinche fue armado para promover este programa. Es que yo no lo puedo creer. Claro. O sea, todo el mundo quedó realmente con la boca abierta, a pesar de que ahorita decíamos... De tan feo y bochornoso que fue la situación. Sí, 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 aunque ahorita decíamos que ya estamos perdiendo como la capacidad de asombro. Totalmente. Aún así, nos seguimos sorprendiendo, porque a mí me sorprendió mucho esto. A todos nos chocó. Sí, 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 pero yo tengo las expectativas bastante altas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por la productora de ese programa. Ajá. Sí, 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 sí. Porque está... Públicamente es la primera vez que ella se involucra en un proyecto, públicamente. Pero diga quién es la productora. Estamos hablando de... Charilie, Charilie, voy a buscar apellido. La esposa de Santiago Matías, es la productora. La conocemos como Charilie. 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 Todo el mundo la conoce como Charilie. Sí, pero ella, su nombre es como Charilie. Bueno, el punto es que como lo... Desde que ella salió a la luz, todo lo que hemos visto de ella, o lo que ellos han querido vender, es que ella es... Muy privada. Sí, 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 sí. Pero también... Siempre ha sido así, siempre ha sido así. No, 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 no. No, privada de no exponerse. Siempre ha sido así. Pero ella es productora. Ahora. Ella es parte del cerebro de todo lo que es el grupo alofoque. Eso han dicho siempre. O sea, siempre, ella siempre ha trabajado en la parte de atrás. Ahora bien, no se sorprende de que públicamente ahora quieran mostrar... Bueno, desde que ella dio aquella famosa entrevista... Por ahí fue el inicio. Creo que ahí fue el inicio. Obviamente debe dar a conocer el rostro de Chari, aunque mucha gente ya conocía cercana a Santiago. Chari. Ahora nos sorprende justamente de que su nombre está sonando más. Y incluso hay una campaña de la mayoría de los talentos de esa plataforma donde están utilizando la... La cuenta de Instagram para... Sus cuentas privadas para promoverla. Para que el público la siga. La comience a seguir y obviamente el comunicado deja bastante establecido... ¿Quiénes son las principales? La temporada de Sin Filtro. Totalmente. Lo voy a citar a citar al cual. Dale, dale. En el list, es decir, en el primer párrafo menciona las dos figuras, Sandra B. Rocard y Carobrito. Bajo la producción o la... De esa, de ella, de ella. De Charilié, déjame buscarle... Bueno, yo lo que creo es que eso va a ser un programa completamente diferente a todo... Yo espero, la verdad. Sí, sí, debería ser así. Que no vamos a hablar de Farandu. No, con ningún concepto yo permitiría eso. No lo acepto, realmente. Ay, hombre, sigue soñando. Yo no puedo creer que ese grupo de chicas... La nota que mandaron dice textualmente. Dale. Sin filtro de show ha revelado un elenco inesperado y prometedor. ¿Y qué inesperado? El programa da un giro fresco al presentar una alineación completamente femenina con la unión de las comunicadoras Sandra B. Rocard y Carobrito. Respaldada, ok. Por Charilié Alvarado. Por Charilié. Charilié Alvarado. Charilié Alvarado. Quien debuta como productora. Ajá. Entonces, después... Dice que el programa tendrá una mirada fresca y audaz presentando un nuevo logotipo que es un tacón de zapato que simboliza esta transformación desde un zapato de mujer y el color rosado reflejado en su logo y muestran el compromiso con el talento femenino. Y en la integración de la comunicadora Sandra B. Rocard, que es la piedra angular en esta nueva fase. Es decir, que la que se va a centrar en el centro es Sandra. O sea, ella va a ser como la guía. La guía del grupo completo, quien puso un cuestionamiento y ha puesto un cuestionamiento a su dignidad como mujer, ha sido Sandra, es lo menos que ella debe recibir. A mí lo que me da es que el resto del equipo lo ponen como en el tercer pan. No, 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 no. No, 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 no. Lo ponen allá bajito y dicen, ajá. Es el resto importante del team, de talento sin filtro. La completa de Nispeña, Yulay Piña y Candifló. Y ya es lo único que dicen de ellos. Bueno, para. Y al pobre es Robert Sánchez. ¿Qué papel va a dar Robert? No, no hacen la nota. No, Robert, no, Robert. Que por eso era una de mis curiosidades hasta que me enviaron un video de la sesión de fotos en donde sales Robert, pero por eso yo decía, ¿y dónde quedó Robert porque ni siquiera en la nota y él va a ser el moderador un tipo que está desde hace seis años siendo el moderador y el que se la pone para que los demás la baten es Robert como que debe ser la nota en base a Robert Sánchez Robert Sánchez va a guiar a un grupo de mujeres pero recuerden también que eso es lo más extraño de todo que ni siquiera se menciona el nombre de Robert que en una ocasión cuando conversamos con Robert aquí, Robert dijo que sus negociaciones con Sin Filtro, él tiene cierto poder dentro de la cosa, no es el dueño absoluto pero él tiene parte diríamos de las acciones de este proyecto entonces parece que el negocio cambió, dice mi compañera Rosemary tengo muchas expectativas ahora bien yo aterrizando y veo la realidad de las cosas, ese grupo de mujeres que está ahí mi amor no son mujeres de expectativas para un proyecto de esas expectativas yo me refiero más por la productora pero es que al final es su debut sí, pero es que al final su gran debut no creo que sea un programa más del edificio rojo no, pero en detalle está en que Chary también ha sido artífice de otros proyectos que están ahí dentro lo que pasa es que quizá públicamente su nombre no ha salido y lo que te estoy diciendo con esto es que al final yo creo que este grupo de mujeres no va a ser otra cosa que no sea simple y llanamente acabar con todo el vivo exacto o sea, seguir la misma línea de nutrirse del contenido de otros programas yo siento que ellos sintieron la presión pero la presión de quién de Fogarante miren señores porque el cambio fue demasiado aquí está Robert Sánchez en la línea telefónica está agripado así que vamos a chancear un chiquito hoy justamente así es aquí estaba un grupo agripado así que tranquilo Robert estamos hablando en vivo aquí por tú sabes estamos a través de SuperQ en la fórmula radio está Rosemary Martínez Richard Hernández Moisés Balbuena quien te habla tu hermana Kenny y Rayleigh Montero esta nueva quinta o sexta temporada de Sin Filtro donde estamos todos muy preocupados porque ni siquiera en la nota informativa está tu nombre tú que eras siempre has sido la cabeza principal de este proyecto saludo a todos en especial a mi amiga Romeri no sabía que estaba hola hola mi querido Robert la fórmula no ella vino hoy cuando ella quiere oíte Robert cuando ella quiere Romeri tiene que quedarse ahí oye ahí ya 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 veremos Kenny oye algo para ti para los seguidores Sin Filtro ya es la temporada número 726 yo sigo con mi misma negociación con mi mismo acuerdo no da morbo ni genera interés y que Robert en una nota que es Robert la nota no la he visto honestamente no la he visto la nota prepárense porque hoy arranca una temporada picante que es lo único que tengo para decir picante picante muy picante pero a ver cabina renovada más espacio un estudio hecho exclusivamente para ese programa y ciertamente que vienen vienen cosas interesantes la nota la nota honestamente no la he visto envíamela a Kenny mira el espacio tiene que ser grande por si se tienen que matar a esas mujeres el problema es que va a estar tú solo ahí para ganarlas dentro de los acuerdos están que si van a tomar algo ustedes serán en cosas plásticas ok claro para que no cerró y la seguridad supongo que también va a estar cerca Robert pero que te ha parecido esta nueva etapa tú has estado desde 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 cero desde cero con sin filtro que de especial va a tener esta a diferencia de las otras anteriores que ha tenido bueno me dicen Wisin el sobreviviente Yandel esto será algo exclusivamente el panel con mujeres yo ahí como el anchor y el conductor principal y bueno no se sabe lo que vaya a pasar Robert un consejito no te encariñes porque Robert no te dejan que tú te encariñes con nadie yo creo que con la única que te encariñaste fue con Amelia después de por ejemplo ahora me afectó mucho la salida de Mariachi mucho mucho porque Mariachi y yo ya teníamos como una un dúo dinámico pero bueno Juan Carlos hablé con él Vitaly sigue todos siguen en la plataforma Karen en la aldea Juan Carlos en esto no es radio Mariachi para los hediondos ya tú sabes eso es lo que hay bueno eso es lo que hay Robert tú sabes que la gente se encariña mucho con los teen se encariña a un nivel que hay personas que dicen bueno pues si se va fulana no los vuelvo no los vuelvo a escuchar hasta que no llegue prensa no los vuelvo a escuchar tú crees que esta estrategia esta estrategia de Santiago y Chari es funcional eso de estar mezclando y cambiando cada cierto tiempo los teen mira Robert la radio es cuestión de hábitos la gente se habitúa a escuchar por ejemplo la fórmula no de 2 a 4 yo escucho la fórmula los teen son peligrosos porque los teen se mueven Alessandra no tiene teen hoy y ha sido el teen más fuerte que yo he visto aquí o sea los teen son peligrosos los teen no son permanentes entonces que tú sabes quién más tiene el teen la marca la fórmula sí kenny se va de viaje muy se sigue richard está ahí wonderly está ahí digo ahorita pongo yo 10 huevos yo no sé quiénes quedan no estamos todos estamos igualitos tranquilos estamos igualitos lo que quiero decir es que al final de la jornada la gente se adapta a una marca y entonces esa marca le crea un hábito es salir todos los días al aire o sea que eso de los teen eso no el programa es tener unos rating altos sí claro porque las expectativas son muy altas o sea que a las 5 nos escuchamos eso sí es verdad ya por último Robert tú hablas del teen y el peligro del teen y de la marca si el teen es es movible en cuanto al concepto entonces qué pasa porque si si se va el teen y también cambiamos de concepto sería un nuevo comienzo bueno lo que pasa es que el nuevo comienzo sería a nivel de contenido pero la audiencia mira ese programa duró ahora 17 días sin salir al aire en vivo si tú buscas el ranqueo y los seguidores escribían estoy viendo contenido desde el 2019 del 2020 porque ese programa va 6 años al aire o sea que al final de la jornada se creó una marca que esa marca como tal gente llegan gente van y al final hay una fidelidad o sea que eso de los teen eso no y Santiago Matías ha demostrado ser un tipo muy estratégico o sea que los cambios de él yo no no lo cuestiono claro ya por último de mi parte Robert yo sé que tú tienes muchos años de amistad con Dennis Peña ya tenías un tiempito trabajando con Caro que sabe de dónde puede cojear o no pero de todas las que entraron ¿quién fue la que más te sorprendió que decidieran por darle la oportunidad de las que están ahí está Yulay y está Candy Flow la que más me sorprendió fue Candy Flow ok porque por lo menos en el caso de Sandra de Caro está como activa en medios Denise ya sabe de radio televisión Yulay está como con el hambre y la fiebre del momento pero Candy Flow yo no la había visto hacer como radio ni nada de eso y para mí la gran sorpresa o sea que como en torno a ella es mi gran expectativa tu gran expectativa Robert gracias porque sé que por el valor de la amistad me tomaste la llamada y desearte mucha suerte y vamos a estar a las 5 escuchando esta nueva y décima temporada de Sin Filtro abrazos bueno tan querido Romery Romery no te muevas de ahí ya tú sabes Romery un abrazo Robert Sánchez ha estado conversando con este equipo de la Fórmula Radio porque entendían yo entendía que era bueno ya le mandé la nota entendíamos que era la persona ideal la persona ideal de verdad no no está muy mal muy mal hecho muy mal hecho vamos a poner lo que le dijo Juan digo Sandra Verrocarr a nuestro tocayo Moisés Salcé en el programa Los Picantes vive el espectáculo vive el espectáculo el cemento de los picantes ok vamos a ver como que el cemento de los picantes así es yo no sabía ay pues no lo vieron bueno tú sabes que la serpiente tú pusiste alguna condición a la hora de tú aceptar trabajar con Karo Vito y te lo estoy diciendo y le hiciste alguna condición porque lo que la gente el comentario en redes sociales es dónde está la dignidad de Sandra Verrocarr mi dignidad tiene que depender de una mujer mi dignidad no depende de una mujer mi dignidad no depende de una mujer o sea yo estoy siendo profesional ante todo tú te entiendes ella recibió una propuesta muy buena en la persona en fotos hubo alguna conversación entre ustedes pero tú tienes que saber porque tú todo lo sabes se sintió un poquito de estrés pero todo no se notó en el video en un momento no dijo el fotógrafo ponga la mano ahí no eso no ella en un momento tendrá que hablar en el programa es que eso tiene que pasar pero con respeto y profesionalismo entiendo yo bueno quien tú crees sea la primera que te pueda provocar a ti a mí es que yo no sé todo puede pasar pero yo creo que le tienes a Moisés cada vez que ella le habla como habla eso te iba a comentar que de entrada sus respuestas son muy agresivas claro porque ella sabe que lo hizo mal y ella no está y ella no es de los talentos que aguanta ella es muy mecha ella es muy mecha corta usted dice que es una profesional pero ahí no está pero ahí no lo está demostrando no lo está y recuerden que en una oportunidad ella perteneció en un momento sin filtro totalmente tres meses se fue y se fue a vivir a santiago incluso porque estaba harta de los chimeros porque la gente la gente en ese momento la atacó mucho porque le decía que ya nada más estaba enfocada en revisar un celular exactamente como ahora entonces ¿cuánto vale tu dignidad? hasta el momento la mía no tiene precio la verdad muy bien y yo entiendo que eso no debería de tener precio ninguno y más si tú me dices a mí que ya está pasando trabajo pero Sandra en este momento está picando una buena propuesta esperemos que sí porque al final mi amor ya tú estás por el piso tú estás por el suelo amiga lo siento pero es la verdad y no te lo voy a decir con nadie no te lo digo escondido para mí a partir de ahora las cosas tuyas las tomo con pinza y las diré con pinza también cada vez que tenga la oportunidad de darte por la cabeza lo haré porque al final mi amor está demostrado que eso es lo que deja y a gente como esa que ustedes respetan así es es lamentable es lamentable y sobre todo cuando uno y estoy tengo el mismo sentir de Richard porque uno que le hablaba hasta de manera privada sobre todo yo le decía mira por tus hijas tú tienes cuatro niños tus hijas ya están grandes hay cosas que uno debe de medirse uno debe de cuidar que uno debe de proteger incluso hoy hasta entiendo a sus hijas que quieran permanecer de la forma privada y ni siquiera viven aquí que bueno que ella se mantiene que fuerte que fuerte que bueno es que muy fuerte porque con esto que acabo de pasar es muy fuerte hermana la que mantenga en todo esto me caiga bien me caiga en amar es la señora Karobrito porque Karobrito siempre ha demostrado que está hecha y la calaña que es y esa mi amor no le importa nada y ha mostrado una sola cara y ha mostrado una sola cara y de que me guste o no ha sido la única que ha tenido actitud para todo no tuerce yo quiero apostar a denis porque denis de verdad pero yo quiero apostar de que ella ahora va a destacar a destacar a destacar denis es muy buena una chica muy preparada están a su nivel no 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 y al estar y al estar ella fuera de exacto fuera de foco de la televisión y de todo lo que nosotros sabemos que denis había conquistado y que lo dejó por like y view porque bueno ya va a tener mucho más entonces ahora yo estoy de acuerdo con moisés cuando dice ahora este es el momento con ese grupo que ella puede explotar y que tiene toda la capacidad claro que la tiene pero realmente eso no fue lo que ella vendió desde un principio dentro de los medios exactamente no era eso otra cosa para mí pero ya que ella es capaz de hacer muchas cosas mucho más ya que ella dio ese salto para irse a buscar lo que ella quería según like y view like y view entonces que aproveche el momento porque yo siento que hay entre yulay yulay es muy buena caro y sandra yulay viene con todo no 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 tiene hambre lo dijo robert y no tiene miedo tiene sed de posicionamiento a veces que ella se le va mucho la lengua pero al final la tipa no tiene miedo no tiene miedo y lo incluso aquí le habíamos hecho la observación aquí habíamos hecho la observación con sobre yulay y su desempeño mírala donde está y yo creo que si hay alguien de ese equipo que se va a quedar y va a sacar la cabeza va a ser yulay así que las otras pueden tener mucho nombre es lo que yo pienso pueden tener pueden ser muy conocidas pero yulay la va a aplicar la va a aplicar la misma línea de vitalin si la va a aplicar la va a aplicar yulay sabe lo que la quines tiene al lado las estudió a todas y va y está puesta para ella hacer su nombre ya aprovechó la oportunidad ahora ella la que va a sacar la garra va a ser yulay no va a ser denis antes de ir a la pausa parece que económicamente son irresistibles las propuestas de Santiago bueno bueno es lo que Santiago que es lo que tú prometes niño es como cuando tú entras y pasa la puerta el umbral ahí del edificio yo siento que hay hueco pero yo siento que hay lo que pasa es que a veces la gente dijo que eran 25.000 que pagaban nunca tanto mira y lo que a ti lo que anunciaron que te estaban prometiendo a ti te dieron eso ay dios en el 809-566-109 resumo llama espera se llama resumo yulay es la verdadera sucesora de amelia dice ahí yulay es mejor que vitaly dicen yulay es muy buena dice easy calderón amelia ni vitaly ni sandra menos caro apagan esa luz de amelia la gente está hablando a través de nuestro chat yulay es la verdadera sucesora de amelia en el 809-566-109 ustedes me están pidiendo llamadas vamos a escucharlos tenemos a resumo por acá hola a lo buenas aquí resumo saludo al chat y a la gente de la fórmula como están feliz año igualmente para ti feliz año a ver desahógate que con tu llamada me voy a la pausa miren yo entiendo que es un grupo de mujeres talentosas y que son muy bonitas todas ellas pero ahí el primer día quizá no sea el vergenal pero en par de días ustedes van a ver que esas mujeres va a ser muy difícil que se lleven y otra cosa el único que va a ganar ahí con este nuevo programa porque ya yo entiendo que ya eso no va a ser sin filtro eso va a ser solo para mujeres ahí murió sin filtro con la entrada de todas esas mujeres porque sin filtro es una marca una marca Amelia Alcántara porque Amelia fue la que creó ese concepto y ya eso dejó la esencia de ese programa murió con este cambio que han hecho para mí y el único que va a ganar ahora mismo es Fogarate porque esas mujeres no le van a dar la talla a lo que Fogarate ahora mismo lamentablemente era mi opinión te da ese resumo y valoramos tu opinión y te la respetamos la diferencia con Fogarate es que Fogarate es una diversidad es diversidad porque no hay uno solo no es de que ese programa Amelia falta una semana y se queda ahí Jenny se queda Tamara se queda y no veo protagonistas en Fogarate yo no veo protagonistas está balanceado está balanceado y tú quieres como que está saliendo los videos está balanceado Yarisa revisa eso pero no podemos poner a Luini en todos los videos ahí está damos venimos ahora señores gracias